Como quisiera ser en las mañanas el sol Como quisiera ser aquel velero azul Ven navegando más sobre el mar Quiso andar, llevarte a ti Y al fin poder ser feliz Y ser lindo al fin Junto a ti mi amor Y ser tan feliz Junto tan solo los dos Como quisiera ser en las mañanas el sol Te acariciando se despertar De tu voz, de tu mirar Te roban mi corazón Como quisiera ser aquel velero azul Que navegando más sobre el mar Quiso andar, llevarte a ti Y al fin poder ser feliz Y ser libre al fin Junto a ti mi amor Y ser tan feliz Junto tan solo los dos Y ser libre al fin Junto a ti mi amor Y ser tan feliz Junto tan solo los dos